Música Yo no sé Si maldecirte O por ti me sabe De reunirte De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te da Amor El que quisiera Me corra mal Y arrancar Y en los lados De liberar Pero mis ojos Se mueven Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Te muerto Te muerto Y agarraste Por tu cuenta La barra Paloma 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 Y el cuerpo Y el cuerpo El cuerpo Como mi ropa Y el cuerpo Y el cuerpo Dios, que te amo, con locura, y a tu cuerpo, para la manera de la estrella de un penal. Quiero ser libre, mi vida, para quien lo quiera. Dios, de tanta fuerza, me estoy muriendo, voy a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.